hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos el unboxing y review de unos adidas de los buenos unos adidas de verdad yo considero que este tipo de calzado todos los jóvenes todos los niños por lo menos una vez en su vida lo deberían utilizar para que tengan un parámetro de cuáles son los zapatos que en verdad están bien fabricados los que en verdad son cómodos y los que en verdad si permiten jugar fútbol al más alto nivel yo sé que mucha gente y sobre todo recalco eso los más jóvenes tienen predilección por zapatos un poco más modernos o que tienen más presencia a nivel profesional pero repito yo creo que si la mayoría de los jóvenes futbolistas probaran zapatos de este tipo tendrían un parámetro más real de lo que en verdad debe ser un buen zapato de fútbol a continuación vamos a conocerlos a detalle yo sé que a muchos no les van a gustar pero pues este es un vídeo para conocedores para gente que sabe de lo bueno no 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 zapato porque el cuero pues la marca establece que es corte vacuno y si de esa impresión si se ve como un zapato de esa calidad pero yo siempre he pensado que las partes blancas sobre todo la de la parte trasera aquí más bien es cuero sintético obviamente el forro interno sí que se nota de inmediato que es un material sintético 100% pero como digo en esencia estamos hablando de la versión gama media de las copas mundiales es un zapato que sí tiene ciertas diferencias con respecto al copa sobre todo en el tema de la horma habitualmente se sugiere que el modelo copa mundial lo pidas por lo menos una talla menos de la que habitualmente utilizas y en ocasiones es talla y media menos en el caso del kaiser yo creo que lo ideal sería media talla nada más media talla menos y te quedarían perfectos yo lo suelo pedir en la talla que habitualmente utilizo porque yo si juego con un vendaje bastante grueso que hace que pues el zapato me quede un poco más ajustado por ello me gusta pues pedirlos en mi talla habitual pero pues si consideren que les va a sobrar como medio centímetro en la puntera y si ustedes no utilizan vendaje o juegan con calcetas normales pues quizás si les queden un poquito grandes entonces consideren por lo menos media talla menos de la que habitualmente utilizan ustedes y les van a quedar como digo perfectos si tú has utilizado copa mundial como digo no es exactamente lo mismo no pienses eso porque si no sí que te van a quedar bastante apretados este con media talla es más que suficiente la horma es bastante cómoda por así definirlo de manera clara precisa no es una horma tan amplia como la del copa recalco mucho eso es una horma que tiene un ajuste bastante agradable por ello lo que les mencionaba al inicio del vídeo yo creo que cualquier persona que juegue con estos zapatos podrá decir cualquier cosa que son feos que son pesados que no le gusta este estilo retro pero lo que nunca van a poder decir es que no son cómodos si tú estás buscando un zapato que únicamente tenga esa cualidad de esa virtud de que sea un zapato cómodo pues aquí lo estás viendo es de los zapatos más cómodos más agradables que tú te podrías comprar es un zapato que si tú tienes pie ancho no vas a tener problemas si tienes empeine alto tampoco vas a tener problemas si tienes los pies delgados pues lo puedes ajustar a tu gusto o sea es una horma que se adapta perfectamente a cualquier tipo de pie simplemente son pura calidad hechos en alemania todavía al igual que el copa se fabrican en alemania y se nota a simple vista pues la buena manufactura la calidad que maneja este kaiser 5 liga en este caso repito hablamos de un modelo en corte vacuno puede parecer un poco duro al tacto pero esto después de dos tres usos va a parecer un guantecito es un zapato que yo sí te sugiero que le dé cierto mantenimiento sobre todo para que el cuero no sea cartone con mantenimiento me refiero a que si los mojas trata de no dejarlos en esas condiciones guardados en tu mochila o en el carro ponlos en un lugar ventilado siempre a la sombra colócalles algún bálsamo algún tratamiento especial este modelo sí que lo va a absorber y sí que vas a notar esa mejora se nota un poco el material diferente es así lo comparas con un copa pues el copa es mucho más suave el copa es de cuero de canguro este es corte vacuno se percibe repito un poquito más duro un poquito más rígido sobre todo cuando está nuevo ya después de algunos usos pues la verdad es que aflojan y amoldan de lo lindo en lo que se refiere a los detalles de fabricación como ya les mencionaba pues están hechos en alemania y se notan los buenos materiales se nota la buena calidad vean los acabados internos materiales bastante finos bastante premium por aquí pueden ver un poco la lengüeta esto obviamente que tiene el estilo retro por ello esos acabados este es el interior por acá está la plantilla que no llega a ser de las mejores plantillas pero pues tampoco está nada mal por aquí traen nuevamente una etiqueta donde nos indican otra vez que están hechos en alemania un poquito de pegamento es una plantilla que se puede retirar si es que tú requieres utilizar plantillas especiales o con alguna característica diferente se la puedes quitar sin ningún problema las agujetas también son bastante largas como en el caso de las copas mucha gente las ajusta de esta manera por ello que tengan ese tamaño la lengüeta es reversible pero aquí pues si tienes que echarle un poquito de maña mucha gente deja descubierto el último ojal para que baje un poquito menos es la típica lengüeta que todo el tiempo se está levantando yo creo que si es un poquito más corta en comparación de la de copa pero pues yo la veo prácticamente con la misma funcionalidad que presentaría el modelo gama alta próximamente vamos a sacar un vídeo comparando kaiser contra copa para que ustedes vean todas las similitudes todas las diferencias pero pues les puedo adelantar que este es un productazo a mí me costaron más o menos mil 700 pesos en fútbol de motion es un precio bajísimo pague obviamente 300 pesos de envío pero por 2000 pesos que es lo que cuesta 1.3 te puedes llevar esta chulada que es 200 veces mejor que cualquier gama baja de la marca que tú me digas este de verdad que es un productazo un zapato muy recomendable y la verdad que es una delicia jugar al fútbol con unos zapatos de éstos y en lo que se refiere al tema de la suela pues obviamente que nos encontramos con unas suelas 100 por ciento retro estos tacos son de esta goma que se va erosionando poco a poco muy agradable sobre todo si tú juegas en campos de tierra o en campos en bien pastados esto es excelente para ese tipo de terreno para pasto natural yo creo que si les falta un poquito de tracción es muy fácil hacer la conversión a sg si tú requieres esa característica para sintético va perfecto es comodísima es bastante segura para pasto natural digamos de condiciones normales no de nivel pro serían bastante buenos un pastito verde no tan flojo sino un poquito más duro ahí se juega excelente pero ya en terrenos de muy buen nivel ya en terrenos bastante blandos con sustrato suave ahí sí que se nota un poquito resbalosa y es donde digo que pues una sg quizá funciona un poco mejor sus tres remaches en el frente y pues una suela de lujo yo creo que esto es de lo mejor y ya muy poquitas marcas manejan este tipo de suelas así que pues todavía te puedes dar el gusto de usar unos adidas de esta clase de esta categoría si compras unas kaiser o compras unas copas en lo que ser fea el tema del soporte tienen el mismo problema que las copas si tú le exiges demasiado pues ya va a flexar casi casi por la mitad tiene buen soporte pero ya si te pones exigente pues si vas a hacer que se doblen es una característica que mucha gente le da bastante importancia a otras personas no les importa pero es lo mismo repito en las kaiser y en las copas la diferencia yo creo que únicamente es el tipo de material si quieres de cuero de canguro cómprate las copas si no te preocupa tanto esa característica y simplemente quieres un buen zapato de cuero pues las kaiser son muy buena opción es un zapato tremendo yo siempre me hago la misma pregunta yo leo habitualmente muchos comentarios muchas opiniones de gente que dice tal o cual zapatos son los mejores del mundo y yo me pregunto esa gente habrá utilizado unos kaiser habrán utilizado unos copa unas misuno morelia unas puma king tantos y tantos zapatos clásicos que de verdad son comodísimos y son buenísimos para jugar al fútbol vamos a cerrar este vídeo hablando un poquito sobre el peso quizá su único punto débil 364 gramos en un modelo talla 29 en centímetros estos obviamente que mojados se van casi al medio kilo así que vas a tener medio kilo en cada pie yo creo que las copas pueden ser ligeramente menos pesadas pero muy ligeramente hablamos de 20 30 gramos pero mojadas van a pesar lo mismo o más que éstas como digo quizá el único punto débil pero yo sí sacrificaría el peso con tal de tener un zapato de esta calidad que repito te permite jugar de una manera comodísima y para que tú de verdad tengas un parámetro de cuáles son los zapatos buenos prueban los kaiser prueban los copa prueban los king zapatos de verdad buenos unas misuno morelia y ya luego tú me puedes decir que si las puma ultra que si las mercurial que si las ve y porque si las tiempo pero primero date el gusto de jugar con unos de estos así que espero que les haya gustado espero que si tú no conocías estos zapatos pues te animes a probarlos porque la neta que son geniales así que nos vemos en el siguiente vídeo chau chau